En el chat, la gente lo ve por YouTube. Sí, estamos en vivo. En el momento en el que tú me digas, podemos hacer una pausa o hasta el final y vemos las preguntas. Ok, ok. No, pues al final, ¿no? ¿Cómo? Perfecto. Sí, sí, con mucho gusto. Buenas tardes, ahorita empezamos, vamos a dar nada más un minutito más para empezar con el coloquio. Gracias. Bueno, yo creo que ahora sí podemos empezar. Entonces, déjenme pasar esto para acá. Un segundito. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. El día de hoy vamos a comenzar nuestra nueva serie de coloquios de este semestre y es un gran placer que para iniciar esta serie de seminarios tengamos al doctor Miguel José Yacamán. Voy a describir un poco brevemente su trayectoria. El doctor Miguel José Yacamán hizo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México para después continuar con una estancia. Yo creo que ahora sí podemos empezar. Perdón, permítanme. Entonces, déjenme pasar. Es que no veo a los participantes, por cierto. No aparecen en la... por YouTube, pero están todos conectados por... Perdón, no aparecen en Zoom, pero están conectados por YouTube. Ok. Entonces decía que hizo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México y una estancia postdoctoral en Oxford y en NASA Ames en California para después unirse, posteriormente unirse al Instituto de Física de la UNAM, donde participó como director del mismo. En el año 2000 se movió a la Universidad de Texas en Austin como profesor distinguido y más adelante en el 2008 en la Universidad de Texas en San Antonio como jefe del Departamento de Física. En el 2019 se unió al Departamento de Física Aplicada y Ciencia de Materiales en la Universidad del Norte de Arizona, siendo jefe de departamento en el 2021 del mismo. Sus intereses de investigación van en la Dirección de Ciencia de Materiales y Nanotecnología. Ha supervisado a más de 60 estudiantes doctorales, que es una increíble producción, y múltiples postdoc. Asimismo tiene una producción académica muy, muy grande, con más de 550 artículos que tienen una enorme cantidad de citas. Dentro de los reconocimientos que ha recibido, puedo mencionar el premio Robert Franklin Mell de TMS, así como el premio John Whitley y el Edward Butchett de la APS. En 1997 fue el lecturer del Instituto de Metales y el premio al científico distinguido del SACNAS, junto con algunos otros premios. Es actualmente fellow de la American Physical Society, de la Sociedad de Materiales, de la MRS, de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, la AAAS, de la Sociedad Americana de Microscopía, la MSA, de la Sociedad Americana de Vacío, la ABS, y fungió como secretario de la Unión Internacional de Sociedades que Investigan Materiales. Y es para nosotros un gran placer que un personaje tan distinguido venga a platicarnos sobre su investigación. Así que sin más, le agradezco mucho haber aceptado nuestra invitación y adelante con la presentación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias Eduardo. Yo te agradezco mucho la introducción y la invitación. Bueno, pues para mí la Universidad de San Luis Potosí es mi segunda casa. Tengo todo el tiempo actividades, como decía, sí, investigación. Y con muchos de ustedes en el Instituto de Física, pues son colegas y amigos de muchos años. Entonces realmente es un placer para mí participar en este simposo. Bueno, entonces hoy lo que yo quisiera platicarles es dos tópicos realmente. Si puedo avanzar una. Por cierto, perdón que ponga mis transparencias en inglés, pero todos ustedes saben que no hay problema. Hoy quiero hablar de las aleaciones a la escala nano y de los materiales bidimensionales, particularmente los llamados sólidos de muere. Entonces vamos a empezar con las aleaciones a nivel de nanosquera. Y de hecho, los materiales definen las áreas de nuestra civilización, la edad de piedra, bronce, hierro, etc. Y siempre hay una aleación involucrada. Cuando el hombre fue capaz de hacer aleaciones, un cambio en la edad de bronce, luego con la edad del acero, pues se despertó toda la revolución industrial. Déjenme ver si tengo aquí algo para apuntar. Bueno, parece que no tengo un... No sé si se vea el pointer, pero bueno. Sí, sí se ve. Sí se va, perfecto. Y bueno, pues ahora en el siglo XX fueron la edad de los materiales, porque se pudieron hacer muchísimas aleaciones de mucho tipo. Y ahora estamos en lo que sería la edad de los nanomateriales, en donde eventualmente, pues, las aleaciones van a jugar un papel también. Solo les quiero recordar dos cosas históricas. Una aleación muy peculiar es la llamada tumbaga o cambalache, que era una aleación de oro-cobre que hacían los indios de la cultura moche en Perú. Cuando los conquistadores les exigían oro, pues, este, y no había suficiente, diseñaron esta aleación en donde era oro-cobre y que en realidad la superficie era oro y, este, y, perdón, era, sí era oro, pero el resto era cobre. Y esa aleación, bueno, pues, se las entregaron a los españoles y cuando ya llegaban a España se daban cuenta de que no era oro. Ese es un tipo de aleaciones para sobrevivir, vamos a llamar. Y otro ejemplo muy, muy, este, esto, ¿saben qué? Se me pasó, perdón. Un ejemplo muy conocido que a mí siempre me gusta dar es lo que le pasó a Napoleón Bonaparte durante su, cuando hizo la retirada de Rusia, con las tremendas temperaturas, lo que pasó es que los botones de los uniformes del ejército francés se desmoronaban y entonces, imagínense el hecho de no poder abrocharse ni los pantalones, ni las camisas, ni los abrigos, y fue parte del problema que tuvieron. Y eso se debió a una transición del estaño de dúctil a quebradizo que ocurre a bajas temperaturas. Hoy hay un cambio de fase, de la fase beta a la fase alfa, de ser un elemento blanco muy bonito que se usaba para los botones, se vuelve un elemento que se hace por, ¿no? y bueno, pues este, todos sabemos cómo cambian los materiales con la temperatura. Bueno, una cosa que yo quiero mencionar, sobre todo para los jóvenes, que es muy importante para mí, sobre todo los jóvenes que estudian materiales, siempre sabemos de los grandes científicos de la época cuántica, Dirac, Einstein, etcétera. Pero hay otro grupo de científicos muy importante que se dedicó a estudiar los materiales en realidad usando la mecánica cuántica o otras técnicas, ¿no? Gente como Neville Mott, Charles Frank, Nicolás Cabrera, que está aquí, que tuve la fortuna de que él fue mi asesor de tesis doctoral, Cossel, Hum Rotary, etcétera. Toda esa gente hizo tremendas contribuciones al desarrollo de la sociedad. Y una de ellas fue el descubrimiento de las dislocaciones. En 1934, tres investigadores, Polanyi, Orwell y Taylor, sacaron el concepto de dislocación en un sólido y obviamente el movimiento de las dislocaciones se explicaba los cristales, cómo un cristal se deformaba. Eso fue un cambio tremendo porque eso volvió a la metalurgia en una ciencia porque a partir de ese momento podíamos saber cómo controlar las propiedades mecánicas. Imagínense el tamaño de la contribución de poder todas las elevaciones que tenemos controladas. y desde luego la gente que aplicó la mecánica cuántica a metales, al estudio de sólidos como Félix Bloch, Frenkel, Ray Luan, Landau y otros, pues pudieron entenderse las propiedades de los sólidos y finalmente se llevó a la teoría de bandas y la teoría de bandas dio como origen el transistor y de ahí pues la revolución industrial que ahorita estamos viendo que tiene como la paternidad directa en los estudios de mecánica cuántica de los sólidos. Entonces eso es para importar qué importante es el desarrollo de materias. Y por cierto para poder bajar de un transistor que era del tamaño de una impresora de las de ahora a 10 millones o 100 millones de chips de transitor de un chip pues lo que hubo que hacer fue desarrollar cristales de silicio crecerlos muy puros de ahí cortar los wafers y de ahí hacer las impresas. Y eso se logró cuando se entendió la física de crecimiento de cristales ahí particularmente Nicolás Cabrera y Frank fueron muy importantes que demostraron que un cristal crece mucho más fácil a temperaturas más bajas y saturaciones más bajas debido a las dislocaciones que hay en el cristal en la semilla que son donde crecen las dislocaciones ¿no? Entonces eso hizo la importancia de las dislocaciones para que un cristal crezca. Entonces la ciencia de materiales aparte de la parte teórica tenía esta parte aplicada que implicaba entender esto. Bueno yo quisiera mencionarles sobre todo esto para los jóvenes o sea que todos estos ustedes lo saben pero la ciencia de materiales moderna se basa en un concepto que atacó primero la National Science Foundation en los Estados Unidos que le llaman el genoma de los materiales. Un nombre un poquito estrambótico pero lo que quiere decir es que en la ciencia de materiales moderna experimento y teoría tienen que ir de la mano es decir un experimento da información a la teoría la teoría da información al experimento y así es como se hace en la ciencia de materiales moderna. De hecho ustedes saben que si ahora uno la manda un paper un artículo a publicación puramente experimental tiene muchos problemas o puramente teórica tiene muchos problemas. Lo moderno es combinar las dos cosas y eso y de hecho las predicciones de que los los teóricos puedan predecir experimentos que luego van los experimentales. Esa es la parte importante. El otro problema que estamos ahorita actuando es el problema de la gran cantidad de datos que se están generando que obligan a usar técnicas de inteligencia artificial como el famoso machine learning que no sé cómo se diga en español. Y no es déjame darles un ejemplo de cómo se están dando estas cuestiones. En mi grupo estamos estudiando difracción de nanopartículas de clústeres entonces hay un sistema automático que va tomando patrones de difracción de diferentes clústeres ponemos los clústeres en un substrato y los empezamos a difractar uno por uno. ¿Sí? Y bueno pues después de un rato es el resultado estas tiritas representan los patrones de difracción obtenidos que por cierto el haz regresa entonces va a ir regresando cada paso. Es una pequeña parte de los datos. ¿Sí? Si uno lo amplifica uno de esos cuadritos voy teniendo todos estos patrones de difracción ¿Sí? Y este es uno de los patrones de difracción actualizados. Bueno, miren, una persona como yo que ha estado indexando patrones de difracción toda su vida pues se puede tardar 15 minutos en medir a mano un patrón de difracción. ¿Sí? Ahora, imagínense que ustedes quieren medir todas estas cantidades tremendas de patrones uno por uno bueno pues eso implicaría que si trabajan ocho horas cinco días a la semana les tomaría cuatro años analizar estos resultados y eso sería solo una muestra de un experimento que duró probablemente una hora. Entonces obviamente eso no es factible entonces lo que hay que usar son técnicas de machine learning y y curiosamente cuando uno las aplica hay grandes sorpresas por ejemplo una de las sorpresas es que había las partículas de oro no todas eran cúbicas algunas eran trigonales y uno puede este y eso es cada vez más necesario en la aplicación de la ciencia de materiales de este tipo de técnicas. Ok. Bueno quisiera yo mencionar respecto a aleaciones ahora volvemos al tema de las aleaciones que se ha avanzado en los últimos años y uno de los más importantes avances es los llamados aleaciones de alta entropía luego los cuasicristales y las fases intermetálicas pero las aleaciones de alta entropía consisten en que imagínense que en vez de hacer una aleación normal donde se pone 95% de fierro 1% de carbón 1% de cromo etcétera en lugar de eso se hace una aleación en donde se ponen 5 o 6 metales todos con la misma concentración bueno en ese sistema lo que se espera es que se produce un cristal curiosamente si se produce un cristal FCC OVCC y se supone que los átomos están distribuidos al azar ¿no? en una forma así y eso es lo que se le ha llamado aleaciones de alta entropía y han tenido un éxito tremendo de hecho se están utilizando para reducir por ejemplo la cantidad de fierro en muchas partes metálicas se están usando para mejorar la resistencia a los materiales están ya en el mercado y ese es uno de los temas más importantes ¿cuál es el principio? el principio es que no se forme un compuesto sino que los átomos estén distribuidos al azar eso es por lo menos lo que se espera entonces haciendo un poquito de termodinámica imagínense que tenemos dos casos una solución aleatoria contra un intermetálico por intermetálico entendíamos algo que tiene una fórmula definida un compuesto oro 3 cobre o lo que sea ¿no? bueno obviamente la energía libre que es igual que es igual a la entalpía menos T por la entropía es la que define si una aleación es estable si la energía libre de la de la mix es menor que la de intermetálico pues se va a formar este metal entonces imagínense que ahora en el caso de la entropía en vez de tener una componente agregamos varios metales ¿no? entonces esta es la fórmula normal de la entropía y entonces pues va aumentando entonces lo que pasa es que en esta ecuación el término TDS domina es mayor que la entalpía y eso es lo que define un sólido de alta entropía ¿ok? ok pero además están las reglas de Hume-Rotery que todos estudiamos en los textos tradicionales y las reglas de Hume-Rotery nos dicen cuándo una lesión es factible y bueno se basan en el tamaño en la estructura cristalina en la valencia y en la electronegativa sin embargo valencia es un concepto un poco complicado valencia es un concepto químico no un concepto físico ¿sí? en realidad cuando uno habla de valencia habla del número de electrones en la última perdón en la última capa en realidad un número mucho más importante Mott demostró eso hace mucho tiempo es las electrones por átomo que quiere decir el número de electrones itinerantes que son los que pueden formar o más en cierto sentido valencia es un concepto de espacio real y en cambio electrones por átomo es un concepto del espacio recíproco ¿sí? entonces ¿qué quiere decir? que imagínense que los electrones de conducción están viajando por el sólido y son dispersados por los átomos del material entonces en última instancia lo que tenemos es una dispersión coherente si hay suficientes átomos si hay periodicidad se forma una onda de Bloch y la onda de Bloch resulta en bandas ¿sí? y esta es la condición para que se forme esto es que el vector de onda dispersado de los electrones al cuadrado sea igual a un vector de la red recíproco la diferencia de la red recíproco bueno eso quiere decir que cada vez que la superficie de Fermi toca la zona de Briluán es donde se forma una reflexión y es donde ustedes pueden tener una aleación ¿sí? y esta es la fórmula por cierto para cálculo entonces fíjense ¿cómo funciona esto? bueno en el caso vamos no hay caso de esta aleación que le llaman bronce gamma que es cobre 5 5-8 pues ustedes están viendo que donde hay una reflexión hay un tipo de aleación que se forma ¿sí? un tipo de aleación que se forma es diferente si este valor de G es 46 entonces estas son las fases que se pueden formar si el valor es 22 estas son las fases y esto funciona muy bien y de hecho para el ha funcionado el otro son los cuasicristales que ustedes saben que son periódicos pero no no son ordenados son ordenados pero no periódicos y tienen cimetría 5 aquí estoy en una foto en Beijing con Danny Sheckman en una famosa reunión en donde Pauling Linus Pauling dijo que no había cuasicristales sino cuasicientíficos atacando a Danny Sheckman y por lo poco lo corren de su departamento es cuasicristales esta es su difracción son cuasiperiódicos y la secuencia esta el número de oro tau es el que define las distancias entre cuasicristales es cuasicristales son muy interesantes porque en primer lugar están hechos de metales son aleaciones metálicas sin embargo la conductividad eléctrica y térmica son muy bajas por eso son son muy atractivos porque imagínense que ustedes pueden ser una taza para calentar café que que sea conductora pero muy poquito entonces podrían este utilizar en vez de cerámicas ¿no? además la resistencia eléctrica depende de la dirección cristalográfica que es algo muy interesante ¿sí? estos materiales pueden ser aislantes una dirección y metálicos en otra dirección además tienen propiedades de transformación de calor en energía y además tienen lo que se llama un pseudo gap o sea hay un gap intermedio mencionando que pueden ser pueden puede ocurrir la transición metal aislante que luego hablar de eso además son muy duros resistentes a la corrosión y tienen un coeficiente de fricción y se han aplicado para muchas cosas actualmente están está de moda aplicar los cuasicristales inclusive una de las cosas más interesantes es para esta manufactura aditiva que es el producir materiales con impresoras tridimensionales se mezclan polímeros con cuasicristales y eso produce partes muy ligeras pero muy fuertes lo que sabemos es que todo esto está dominado por el coeficiente electrón por átomo si el coeficiente electrón por átomo de la solución que ustedes hagan de la aleación es menos de 1.65 eso les da un compuesto una aleación de alta entropía FCC si es entre 1.7 y 2.2 ustedes obtienen cuasicristales o intermetálicos o otro tipo de compuestos y si la radio es 225 entonces ustedes obtienen una aleación de alta entropía y esto bueno en metalurgia esto está muy claro muy establecido y eso está avanzando la pregunta es ahora vámonos a la nanoescala ¿qué pasa en la nanoescala? bueno todos sabemos que empieza a haber importantes aplicaciones de los clústeres de las nanopartículas para luminescencia catálisis para raman para biología para ser biología para sensado es una área en que empieza a haber muchas aplicaciones el asunto es que la pregunta es necesitamos aleaciones a nivel de nanosquil de escala bueno pues sí porque hay muchas aplicaciones que requieren aleaciones y lo que pasa es que lo que sabemos es que cuando ustedes hacen una aleación de dos metales la suma uno más uno es diferente de dos es decir la suma de propiedades no es igual a las propiedades de la aleación la aleación tiene más propiedades se potencia entonces obviamente hacer aleaciones es importante pero quisiéramos hacer aleaciones no nada más con un metal sino con con más metales no con dos sino con cuatro entonces bueno las preguntas que surgen es si las reglas de home rotary son valen a la escala cuál es el papel de la superficie qué pasa cuando uno agrega metales la estructura cristalina el tamaño del partículo en fin esto es un territorio totalmente nuevo sobre todo si uno agrega más de dos metales y bueno y quiero concluir muy bien tres tres diferentes tipos de sistemas lo que llamaríamos clústeres que son grupos pequeños vamos a decir de menos del orden de dos nanómetros esa es una categoría la siguiente sería lo que llamaríamos nanopartículas que serían mayores que no son iguales y luego sería lo que llamaríamos microestructuras que son ya partículas que no son igual que el volumen pero que pues tampoco son como los clústeres estas tres tienen diferentes propiedades es muy importante son temas diferentes entonces vamos en los clústeres que es lo que pasa mientras ustedes tienen un átomo obviamente tienen este niveles de energía discretos como esto ahora imagínense que ustedes empiezan a juntar átomos y átomos entonces empiezan a aparecer más niveles más átomos más niveles y eventualmente ustedes van a llegar a la formación de bandas ya sea un semicondutor o un metal en donde se forman las bandas o sea debe haber una todo esto que son más de niveles discretos lo llamaríamos clústeres o cúmulos y esto ya le llamaríamos nanopartículas ahora la pregunta es donde está la transición no está muy claro depende mucho del sistema pero curiosamente uno de los temas que la gente utiliza es obtener resonancia de plasmón la idea es que cuando ya hay plasmones quiere decir que ya el material ya no es un no está dominado por la mecánica cuántica si ustedes quieren verlo así y es un poco que por la mecánica clásica o sea cuando uno hace un plasmón es cuando se puede y los clústers se supone que desde el punto de vista electrónico se podrían considerar como superátomos entonces ustedes empiezan a juntar átomos empieza a ver vamos a decir supraniveles de de electrones y por cierto estos clústeres necesitan ustedes ponerle un ligando ponerle un ligando para que se estabilicen porque si no por energía superficial coalescen los clústeres solo pueden existir cuando uno les pone un ligando como un tiol por ejemplo entonces un ejemplo clásico es gol con tiol entonces lo que pasa es que estos super niveles o shells la primera capa tiene dos electrones la segunda seis diez etcétera hasta la última que tiene veinticuatro electrones en cada en esta capa entonces cuando llegan a esta capa son cincuenta y ocho electrones que tiene este si ahora ustedes imagínense para ver cómo esto funciona ustedes producen un clúster con ciento dos átomos de oro y le ponen ustedes cuarenta y cuatro tioles y los tioles la parte de azufre del tiol se pega al oro entonces ya no hay electrones libres entonces la diferencia entre los dos de ciento dos menos cuarenta y cuatro les da cincuenta y ocho y eso les da un átomo un superátomo estaba y así es como los clúster se estabilizan muy bien y como decía hace rato pues cuando ustedes ven una una aparición de un plasmón quiere decir que ya hubo una transición a a a a entonces si ustedes tienen oro o plata como clúster no es un metal solo se vuelve metal cuando se convierte en nanopartícula ok bueno y bueno ya no quiero ir más allá pero una manera que uno puede distinguir entre clústeres nanopartículas es por el patrón de difracción la difracción de un clúster tiene muchos puntos de difracción que no pueden explicarse por la ley de Bragg porque simplemente no hay suficientes átomos para que haya interferencia por lo tanto la ley de Bragg no es válida y ustedes pueden ver en este clúster el patrón de difracción es muy confuso y si yo tomo las reflexiones que nos cumple la ley de Bragg y formo una imagen van a ver ustedes que es totalmente desordenado entonces quiere decir que el clúster no no logró la difracción en cambio cuando es una nanopartícula ustedes tienen puntos muy definidos y fenómenos como estos que son debidos a la forma pero es algo totalmente clásico la otro punto es que quiero mencionar son el rol de los twins los twins son necesarios para que crezca una nanopartícula igual que un cristal necesita dislocaciones para crecer una nanopartícula necesita twins para crecer entonces ¿por qué? porque es mucho más fácil el crecimiento con twins gasta menos energía entonces así es como se produce entonces ustedes pueden ver que a todos los niveles de escala las nanopartículas y los clústeres tienen twins como por ejemplo aquí hay cinco twins aquí hay un twin single aquí hay dos twins aquí hay varios twins o sea el twin es parte integral de las nanopartículas inclusive uno los puede ver a este nivel uno hace partículas mucho más grandes micropartículas los twins siguen estando ahí son importantísimos entonces eso es algo que vale la pena pensar en fin y lo pueden ustedes ver en muchos ejemplos bueno entonces ahora quiero discutir que pasa podemos predecir cuando se forma una lesión de una nanopartícula y vamos a centrarnos en nanopartículas no en clúster entonces imagínense una nanopartícula en donde la relación entre el bulk y la superficie sea de ocho a uno o sea por cada átomo del bulk hay uno de la superficie en ese caso la superficie cuenta y cuenta mucho si fuera un cristal infinito la superficie no cuenta pero en este caso sí cuenta entonces la la energía libre de una nanopartícula es igual a la del volumen vamos a decir el volumen más la energía de la superficie y obviamente la energía de la superficie pues sería la entalpía de la superficie menos la entropía de la superficie ok yo quiero mencionar que nosotros hemos en mi grupo hemos estado avanzando haciendo lecciones de tres y cuatro metales para avanzar en este tema y lo y bueno hemos encontrado pues muy interesantes como por ejemplo que la tendencia a ordenarse de los metales que son por ejemplo en este caso es níquel rodeo uno puede ver en el microscopio electrónico el rodeo que es mucho más pesado ordenado y el níquel entonces empieza hay una gran tendencia formales igual en platino cobre esta es una foto tomada con el supermicroscope electrónico de la universidad 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 en donde ustedes pueden ver este es platino cobre ustedes pueden ver platino puntos brillantes y el cobre puntos débiles y ustedes pueden determinar inclusive que hay sitios intersticiales de platino y esta es la partícula y esta es la amplificación en fin hemos probado muchos nanopartículas y las son son muy interesantes inclusive bueno no quiero ir a este detalle ahorita pero realmente si es factible producir nanopartículas aleaciones de alta entropía pero voy a leer sin embargo una cosa que hemos gustado es que cuando uno analiza la composición de la nanopartícula el bulk de la partícula tiene una composición química y la superficie una composición diferente por ejemplo miren aquí se ve en este caso el platino níquel los puntos brillantes pseudocoloreados son platino entonces ustedes pueden ver que hay un enriquecimiento de platino en la superficie comparada con el centro también hay níquel pero la con la fórmula vamos a decir la estequiometría química aquí es diferente lo mismo en esta partícula igual miren este es platino cobre este es un mapa de hils pérdida de energía esta es la imagen este es el mapa de cobre este es el mapa de platino cuando uno sobrepone las dos imágenes uno entiende lo mismo que hay más platino en la superficie el ejemplo que yo solo les acabo de mostrar si uno analiza la distribución de átomos en la superficie es diferente del volumen entonces una primera conclusión es que en todos los casos la superficie es diferente del volumen aquí miren este es un caso muy interesante este es platino paladio esta es una imagen normal y esta es la imagen donde vemos los átomos de la superficie más enriquecidos y diferentes del resto y por cierto el patrón de infracción es el mismo de todas las partículas no hay nunca bueno ¿qué quiere decir eso? bueno en primer lugar déjenme recorrerles una cosa si ustedes van a sus libros clásicos de cristalografía y superficies en las superficies existen escalones existen estas orillas estas ejes y luego existen lo que se llamaría kinks que son átomos donde hay una esquina adicional y bueno luego puede uno tener vacaciones superficiales o átomos cuando uno analiza una nanopartícula relativamente grande el resultado es este que tiene esto lo analizamos por holografía entonces uno puede reconstruir la superficie entonces vean que la nanopartícula que parece decaedrar y me regreso un poquito unas fotos acá perdón pero cuando uno la ve en scanning se ve bonita toda lisa pero cuando uno hace holografía a nivel atómico resulta que no está lisa entonces lo que quiero decir es otra vez vean ustedes que está es decir la partícula tiene si ustedes ven tiene todo esto tiene kinks tiene ejes y tiene escalones esa es una cosa importante entonces el asunto es bueno pues ahora imagínense que ahora para una partícula como ya dijimos podemos la energía libre tiene que ser la del volumen más la superficie y para calcular la energía libre de la superficie pues uno tiene que calcular la energía libre de las caras cristalográficas la de los escalones la de los esquinas la de los kings la de los twins y la de los ejes etc etc y obviamente suponiendo presión y volumen constante la entalpía es igual a la energía interna y esto sería lo que habría que calcular entonces miren desde el punto de vista de cálculo la energía interna pues puede ser calculada hay muchísimos cálculos de energía interna de un sistema de dos partículas digamos es bien conocido básicamente uno tiene que contar pues todos los bonds y si uno conoce el potencial pues se puede calcular la energía el problema es la entropía la entropía en realidad tiene dos componentes una es la entropía vibracional que se debe a los modos fonónicos a las vibraciones que por cierto esta entropía es cero a temperatura cero pero hay otra entropía que es la debida a las diferentes configuraciones de estados en la superficie y esa sí no se va a cero a bajos de superficie entonces uno tiene que calcular la entropía superficial y lo que se ha encontrado en la literatura de algunos reportes esto es un cálculo termodinámico es que para un sistema con un metal cuando el tamaño de partícula decrece la entropía le gana a la energía interna la entropía es más importante entonces imagínense que ahora ponemos varios metales entonces la entropía es todavía mayor entonces la entropía va a dominar completamente en diferentes partículas o sea no queda duda que las nanopartículas cuando uno pone varios metales son estabilizadas por la entropía entonces y que por mucho es mayor que la energía interna entonces una cuestión en que estamos ahora metidos estamos tratando de desarrollar estos cálculos es pues digamos que nosotros de la parte teórica déjenme regresarme aquí con este tipo de resolución uno puede determinar cuáles son las configuraciones de los dos metales que hay en la superficie es decir cuáles son los diferentes tipos de arreglos que hay en la superficie y eso se lo queremos dar a los teóricos para que calculen la entropía configuración entonces yo creo que en este momento queda muy claro que si uno este que las nanopartículas pequeñas de varios metales en realidad son estabilizadas por la entropía y lo único que tiene que hacer uno en lugar de minimizar la energía hay que maximizar la entropía o sea las estructuras que van a sobrevivir son las que maximizan la entropía y ahora porque eso es importante porque pues uno de los grandes problemas de la tecnología es la falta de control es decir uno no realmente no se puede controlar el crecimiento tan fácil a pesar de que mucha gente dice que sí la verdad es que no uno repite un experimento sale diferente y una manera de buscar esa es maximizar la entropía bueno y es un reto en donde teóricos y experimentales tienen que trabajar de la mano a mano porque vamos a decir partiríamos de lo que experimentalmente se terminó como estados ok déjenme moverme a otro tema rápidamente que son los sólidos de Dirac que son estos sólidos bidimensionales que ahorita son realmente uno de los puntos más interesantes en la física empezando con el grafeno ustedes recuerdan que por ser bidimensional hay un bond que no se cubre y entonces lo que resulta es que en vez de los estados de bandas normales uno tiene estos conos que son conos de Dirac y uno tiene un estado semimetálico y los electrones se pueden mover en el en el sólido bidimensional a velocidades cercanas a la de la luz y uno puede tener esta conducción del grafeno ok lo que se hizo hace prácticamente tres años en la American Physical Society Jarrillo un poco de investidor español del MIT reportó que poniendo dos capas de grafeno rotadas muy poquito se apreció una capa y luego le ponía otra entonces podía producir un superconductor no a muy alta temperatura pero un superconductor y eso fue muy muy interesante seguramente algunos de ustedes estaban ahí y recordarán que la plática de Jarrillo se pasó por los altavoces y un gran interés en esta parte ¿por qué? porque fue la primera vez que se hace un superconductor bajo diseño en lugar de estar buscando qué material es superconductor aquí se diseñó entonces resulta que si uno gira el ángulo de rotación teóricamente eso lo sirvió Alan McDonald de la Universidad de Austin uno puede tener un metal superconductor que fue el caso de Carrillo o uno puede tener un aislante de moto ¿sí? y si ahora uno tiene la posibilidad de producir este déjame moverme a la uno puede producir si uno tiene una sola capa y se rota pues uno puede producir por superconductividad un aislante de moto que es muy importante aislantes de moto son metales que son aislantes o uno puede producir magnetismo orbital con este mismo entonces hay una gran actividad en este campo teórica y experimental que puede ser muy interesante bueno lo que mi grupo estamos trabajando es no en el grafeno sino en el sulfuro de molibdeno que el sulfuro de molibdeno es un material que también está hecho de capas excepto que cada capa es un sándwich que tiene azufres molibdeno y luego azufres y que tiene tres tres fases la hexagonal 2H que es la que siempre se usa la trigonal deorromboédrica perdón y una nueva fase que se llama 1T que resulta que es metálica entonces basta una deformación de la 2H para producir la T que es metálica entonces nosotros estamos produciendo sólidos de muere no con una monocapa porque son tres pero el principio es el mismo y aquí ustedes pueden ver dos un sólido de muere este es precisamente el patrón de muere entre dos sólidos y el patrón de difracción les puede ayudar a medir la rotación y lo curioso es lo siguiente que si uno vamos a decir cuando uno produce monocapas de surcuro y luego las deja pegarse entre sí sobre todo bueno uno encuentra que los ángulos no son arbitrarios sino que hay ángulos totalmente bien definidos de 1.2 2 grados etcétera que sería como ángulos mágicos o sea que no cualquier o sea imagínense el material se está rotando y bueno esa es una de las cosas que estamos viendo la posibilidad de que aparezca superconductiva en este material porque además sabemos que este material cuando se calienta se arruga como si fuera una sábana arrugada y eso los catalíticos lo han visto todo el tiempo y cuando uno pone un catalizador de sulfuro moliteno en masa se supone que eran cristalitos pero después de un rato pues están doblados y un experimento que hicimos en el grupo es que probamos que cuando el sulfuro moliteno se dobla la fase hexagonal que es semiconductora perdón debí de haber aclarado eso se vuelve metálico ustedes tienen un semiconductor esta es una gráfica corriente contra voltaje esta es la fase semiconductora y después de doblarla se vuelve metal y bueno un trabajo que publicamos con el doctor Marcelo Mariscal de la Universidad de Córdoba esta metalicidad se debe a que a la hora de hacer doblar el material se produce una redistribución de cargas que genera las bandas y pues yo creo que le paro aquí habría más material pero en realidad yo preferiría detenerlo yo quisiera mencionar para todos aquellos estudiantes que están oyendo esta plática estamos en una época en donde realmente la ciencia de materiales es extraordinariamente interesante estamos viendo una época en la que se pueden hacer grandes contribuciones pues yo creo que que bueno que están en esta área yo siento que ojalá haya muchas contribuciones por parte de ustedes y pues muchas gracias y tomaré algunas preguntas muchas gracias por la charla muy muy interesante todos los temas que nos platicaron entonces a todos los demás ya saben que pueden poner sus preguntas en el chat los que no lo hayan hecho aún los invito a que lo hagan hay una pregunta de Alexander Franco que dice saludos podría profundizar un poco más como un laboratorio de materiales puede implementar técnicas de Machine Learning algunos consejos serían útiles bueno desde luego desde luego eso hay que hacerlo con algún colega que esté en el área de cómputo yo creo que nosotros desgraciadamente la ciencia es tan compleja que uno tiende a ser especializado pero al mismo tiempo hay que tener interdisciplinar para la gente que hace Machine Learning esto es pan comido porque lo hacen todos los días entonces es cuestión de formar equipos interdisciplinar entre dos grupos y estoy seguro que en la Universidad de San Luis hay gente que hace inteligencia artificial y digamos que habría que platicar ok que por cierto las computadoras hay en todos lados pues de hecho ni siquiera se necesitan supercontrutoras se puede hacer con estos nuevos procesadores gráficos adelante perdón pregunta Adrián Coyazo así como en el grafeno el ángulo mágico es de 1.1 1.1 grados supongo que es una pregunta bueno si ese ese es en el caso de Jarrillo es en el caso de Jarrillo pero el mismo ya se han encontrado otros ángulos que también producen el mismo efecto si son ángulos muy chiquitos en el caso del sulfuro de Molitén son los ángulos que yo mencioné que pueden llegar hasta 2 3 grados 5 grados pero en el caso de Jarrillo era un grado o sea totalmente lo que él hacía crecía una capa de supuro de Molitén por esta técnica de ¿cómo se llama? Atomic Layer Deposition y luego la otra rotada pregunta el mismo que ¿cuáles serían algunos posibles ángulos mágicos para el MOS que creo que ya es lo que pensaron imagino que nada más saber si eso es en esos otros ángulos se hace se genera superconductividad bueno mira eso es lo que hemos querido hemos contactado algunos colegas en México que que tienen la posibilidad de medir este superconductividad mi laboratorio no tiene squid y hasta ahorita no sabemos habría que hacer las mediciones estoy tratando de que eso se haga ojalá ojalá se pueda ok pregunta Miguel Ángel Vidal ¿aleaciones en monocapas? si 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 se pueden hacer definitivamente definitivamente y eso sería muy interesante porque eso tendría dos componentes primero nuevamente cada vez que se producen más de dos metales la entropía es la que domina entonces uno puede producir estructuras tremendamente interesantes y este y y ver por ejemplo crecer otro y luego ver las rotaciones eso creo que es un área muy interesante que bueno que mi tocayo Vidal lo mencionó ok pregunta Ricardo ¿hay información sobre diagramas de fase de estas nanoaleaciones? no no eso es lo que estamos tratando de hacer miren un problema que existe en la tecnología es que un estudiante graduado se pone a fabricar una estructura nanowares de plata o lo que ustedes quieran llega la siguiente persona lee el manual lee todo lo que hizo y no lo puede reproducir entonces el problema de la nanotecnología es ese precisamente que la falta de reproductividad de hecho que muchas de las aplicaciones no se puedan dar sobre todo médicas porque imagínense ustedes en electrónica todos los transistores son igualitos bien definidos y solo así es por la ley imagínense que los transistores fueran diferentes pues las computadoras serían un verdadero relajo entonces es lo que no se ha logrado en la nanotecnología exactamente no hay diagramas de fase para nada y el problema es que hasta ahorita los diagramas de fase que se han hecho trabajos hay mucho trabajo teórico son basados en minimizar la energía y eso está incorrecto hay que maximizar la entropía pienso yo por lo menos otra pregunta Ricardo se puede hacer nanoindentación en estas aleaciones de nanopartículas si claro claro de hecho iba yo a hablar un tema que dejé ya fuera el tintero fueron las proteas mecánicas pero ciertamente mira digamos lo que se utiliza ahorita mucho en el microscopio electrónico hay nanoindentadores y uno puede verlo y una cosa global es que cambia mucho el comportamiento mecánico cuando la partícula es de un solo metal es muy suave cuando tiene dos o tres metales se vuelve dura y más resistente y eso bueno desgraciadamente ya no lo pude decir pero pues ojalá en alguna otra ocasión lo comentaremos te pregunta Alexander Franco el comportamiento superconductor en los sólidos de Dirac se puede entender como un electrón viajando entre las dos monotapas rotadas entre sí es decir un modelo simple de marre fuerte o se requiere necesariamente interacciones electrón electrón tienen que ser interacciones electrón electrón porque por ejemplo tú sabes que las contribuciones de la interacción electrón electrón es la que genera los aislantes de mod entonces dependiendo de la interacción de los electrones pasa de un estado a otro de hecho acuérdense que había una transición de superconductor o de metal aislante de mod y esto definido por la interacción electrón electrón definitivamente de parte de la semana del ICO dice las fases metálicas arrugadas son multicapa es relevante el ángulo previo a que sea corrugado la segunda parte no la entiendo bien pero no 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 son monocapas son capas de ese experimento se hizo en un catalizador convencional que está hecho de cristalitos como de cinco o seis monocapas y la segunda parte no entiendo respecto al ángulo que es bueno a ver si la persona nos puede aclarar y ahorita regreso a esa pregunta ok mientras paso a otra pregunta de Abel García Barrientos pregunta ¿qué nos puede decir de MOS2 para espintrónica? pues no sé habría que explorarlo sería muy interesante explorarlo pero miren si no hay ninguna razón por la que no tenga efectos el MC2 pero son territorios que no se han explorado por lo menos no sé no conozco un artículo que trabaje esa parte pero no estaría excluido muy bien pregunta José Cabrera las energías libres de los diferentes defectos que presentó son comparables o muy diferentes muy parecidas muy parecidos todas andan ahí en la en los en orden del electrón vol la que es un poco más grande es la de los twins y la de las facetas pero todos son muy parecidos en una parte si son de unos muy 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 pequeños ahora depende del material depende del material siempre ok bueno pues pregunto si hay más preguntas por favor pónganlas me da mucho gusto ver que hayan habido tantísimas preguntas mientras aparecen más espera que aparezcan más a mí me gustaría preguntar siendo un ignorante en estos temas no me queda claro que quiere decir que la entropía estabilice el material nos podría dar una imagen visual de cómo es que eso se logra si mira vamos a decir este clásicamente yo tengo imagínate que yo quiero producir una relación de oro cobre oro tres cobre entonces este las mezclo va a decir las fundo los metales los junto y luego los enfrío y uno supone que en este caso el sistema busca la mínima energía es decir porque digamos acuérdate que digamos la la energía libre en un sentido es la que define una fase se forma cuando la energía libre es mínima la energía de Gibbs esa es digamos termodinámica normal es lo que se usa para producir fase ahora esa energía libre tiene dos partes la entalpía o energía interna y la entropía lo que siempre se supone es que la entropía no cuenta que lo que cuenta es la energía interna ¿por qué? porque bueno se piensa que la entropía es debido a estos modos de vibración y se hace cero a cero temperatura entonces para cálculos pues es muy bueno lo que pasa es que lo que queda claro es que a escala nano esa aproximación es muy buena para el volk de hecho hay programas que se calculan que aleaciones se pueden hacer para el volk calculando específicamente la energía interna o sea la energía libre basada en pero para la escala nano no se vale para la escala nano la entropía es más y más importante y llega un momento en que domina la energía interna de tal manera que la entropía va a ser lo que estabiliza el sistema o sea máxima entropía va a maximizar el sistema hacerlo estable quiere decir que tiene una fase que no se me descompone una lección que ya es estable eso yo creo que lo que ahorita estaría la entropía pues hay que calcularla no hay muchos cálculos de la entropía sobre todo la entropía configuracional y yo creo que eso da una gran posibilidad de una interacción teórica experimentales en esta parte entonces ya ya aclararon la pregunta que por cierto era de Edgar Cerda del ICO me refiero a que antes antes de ser corrugadas las capas pueden tener diferentes ángulos entre ellas ese ángulo es relevante cuando se corruga el material ah no no para nada no para nada no es independiente el ángulo no juega ningún papel ahí cada una se corruga en forma independiente pregunta Felipe Rosales quiere preguntar sobre las implicaciones de que la entropía estabiliza el material bueno mira lo que uno busca es cómo fabricar aleaciones estables y cómo hacerlas repetitivas entonces si tú puedes demostrar calcular la entropía vas a poder hacer aleaciones bajo diseño de aleaciones estables eso digamos ese sería el valor de que la entropía pudiera funcionar por cierto nomás para que vean el interés de la entropía todos ustedes saben que un mexicano que profesor mexicano que luego se fue a Israel Jacob Beckenstein cuando hizo su postdoctorado en la universidad de Austin Wheeler le dijo que en esa época los hoyos negros pensaban entenderse y le dijo que estaba muy preocupado porque él pensaba que el concepto de hoyo negro violaba la segunda ley de la termodinámica que la entropía no crecía y entonces le dio ese trabajo a Beckenstein entonces Beckenstein concluyó que si se conservaba la segunda ley redefinió un poco y el resultado de eso fue que el hoyo negro tenía que irradiar entonces publicó como lanzada de radiación y luego diez años después Steve este ¿cómo se llama este hombre? Hawkins Hawkins este redescubrió el asunto y le llaman radiación de Hawkins pero bueno y ahora la gente sabe que Beckenstein lo hizo primero y ya la gente decente habla de la radiación de Beckenstein y la menos decente de Beckenstein pero vean qué importancia puede tener la entropía en este asunto que llevó a la necesidad de explicar la radiación esta bien pregunta Adrián Collazo las simulaciones que están trabajando se refieren únicamente a MOS2 bicapa ¿no han contemplado simular interacciones entre heterostructuras de Van der Waals formadas por distintos materiales 2D? no pero ese es un tema bien interesante es un tema bien interesante este que yo pienso que si se pudiera hacer este que mi grupo no lo hemos intentado pero ciertamente estas estructuras de Van der Waals son muy muy interesantes como para fabricar materiales ¿no? entonces y en realidad estamos hablando de que todos los este eh eh materiales bidimensionales pueden pueden este que están hechos de capas pueden tener este tipo de efectos ¿no? no nada más este como se llaman los calcogen calcogenuros ¿no? y entonces es un tema realmente muy abierto ok eh pues parece que ya no hay más preguntas me dio mucho gusto ver que si aparecieron muchas preguntas despertó mucho interés entonces pues este en nombre de todos agradecemos de nuevo la excelente plática muy interesante aprendimos bastante todos y muchas gracias por aceptar la invitación gracias y muchas gracias y felicitaciones por todo lo que hacen la universidad de San Luis Potosí es una gran institución gracias hasta luego vamos a ver